No reviva sol, no reviva sol la ciudad, no olvidemos nuestra voz repitiendo sin cesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, con el globo el gran pesar. No olvidemos nuestra voz repitiendo sin cesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, con el globo el gran pesar. No olvidemos nuestra voz repitiendo sin cesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, con el globo el gran pesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, sin cesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, sin cesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, con el globo el gran pesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, con el globo el gran pesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, sin cesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, sin cesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, con el globo el gran pesar. Mi canción apretan ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar la paloma del amor, si sabemos qué asombrar, sin cesar. Gracias. 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 Gracias.